Yo voy a centrar mi exposición en unos cuantos temas que me parecen de interés. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, por si acaso, para quedarnos tranquilos, situar geográficamente la ciudad de la que voy a hablar. Vean ustedes, aquí tenemos Siracusa, en la isla de Sicilia, la ven ustedes aquí, y si ven ustedes, si contemplan lo que es el conjunto de este mapa, verán que ocupa prácticamente el centro geográfico del Mediterráneo. Se dará acá la circunstancia, además, de que Siracusa, y a eso debe en buena medida su fama, su éxito como ciudad durante muchísimo tiempo, era el mejor puerto de Sicilia, y eso equivale a decir el mejor puerto del centro del Mediterráneo, lo que significa que era un lugar, pues prácticamente de escala obligada, o por lo menos muy recomendable, en las travesías que se hacían en el Mediterráneo de Oriente a Occidente o Occidente a Oriente, y por supuesto, las que se hacían entre el continente africano y el continente europeo. Para acercarnos un poquito más al lugar del que les voy a hablar, aquí tienen ustedes Siracusa, lo ven aquí, y si lo transferimos a un mapa de carreteras actual, pues ahí la tienen ustedes, Siracusa, un lugar que no tiene aeropuerto, los aeropuertos de Sicilia son Catania y Palermo, fundamentalmente, pero por tanto no es el lugar donde va más turismo quizás, pero es un lugar ciertamente frecuentado. Hay otros lugares como Alvillento, que lo tienen ustedes aquí, vamos a ver, Alvillento, que lo tienen ustedes aquí, o como Selinunte, que lo tienen ustedes aquí, o como Segesta, que está aquí, que son también lugares extraordinariamente visitados. Por cierto, Alvillento, ya lo diremos después, es una colonia de Siracusa, es una fundación siracusana. Si lo vemos en vista aérea, ya vamos a comprender un poquito mejor de qué tipo de ciudad estamos hablando. He dicho que es una ciudad que tiene el mejor puerto de Sicilia y uno de los mejores puertos desde luego del centro del Mediterráneo. En realidad tiene dos puertos, tiene el llamado puerto mayor, que es este que están ustedes viendo aquí, y el puerto menor, que es este otro que están ustedes viendo aquí. Ambos puertos están separados por esta pequeña península, o isla, en fin, porque está cortado y se puede pasar navegando de un lado a otro, un pequeño canal, que es la isla, la antigua península de Ortigia, de la que les voy a hablar a continuación. Ese es el núcleo fundacional de la ciudad. Luego la ciudad se expande hacia el interior, ya lo iremos viendo, se expande hacia el interior, tal y como está ahora también, en buena medida, situada sobre los territorios cercanos. Si la vemos más de cerca, vean ustedes, aquí tenemos esta península de Ortigia, o isola de Ortigia, porque ya les digo que aquí hay este canal que rompe, o que la separa de lo que es la parte, en fin, de la otra isla, de la isla grande, y este, digo, es el centro de la fundación siracusana más antigua, y luego, digo, la ciudad, pues se extendió por aquí, ahora lo veremos, por aquí, y luego también por la parte occidental. Aquí están ustedes viendo arriba, anfiteatro romano, ara de Yerón II, etc., todo lo que es el parque arqueológico de Siracusa, lo tienen ustedes en esta zona de acá. Vamos a hablar de esta zona de aquí, donde están los monumentos antiguos quizás más relevantes, pero vamos a hablar también de otros lugares de la ciudad que parece que tienen su interés, los iremos viendo poco a poco. Ahí ven ustedes el puerto pequeño, aquí, y el puerto grande, aquí. Bueno, si la vemos en vista aérea, aquí tienen ustedes Hortigia, y ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una ciudad típicamente mediterránea, una ciudad, bueno, pues tan agradable como pueda ser una ciudad del mediodía de España, de cualquiera de nuestras islas, también que se siente aquí, en Siracusa, se siente como si estuviera en cualquier otro lugar del Mediterráneo, incluso hay muchas ciudades griegas que podrían recordarnos a esta misma ciudad. Pasean ustedes por las calles, disfrutan ustedes de un día estupendo, tienen unas plazas fenomenales, con unos edificios extraordinarios, unos palacios magníficos, un paseo marítimo interesante, bueno, pues tienen ustedes una ciudad extraordinariamente agradable, pueblerina en algunos momentos, recuerda, están las puertas de las casas abiertas para que el transeúnte pueda contemplar lo que está ocurriendo en su interior, y lo que nos sorprende es que en nuestros paseos por esta ciudad, por Hortigia, pues de vez en cuando nos encontramos con restos arqueológicos que nos hablan de un pasado de esta ciudad que nos están evocando, una ciudad que tiene una antigüedad considerable. Bueno, es una ciudad donde se vive bien, donde se puede encontrar uno tranquilamente, paseando por la calle, pues a un señor pelando judías verdes para hacer la comida del día, aparentemente ajeno por completo a la historia de esta ciudad, porque a muy pocos metros de distancia donde está este señor que ha cogido estas peras tan apetitosas de su huerto cercano quizás, y tal, con esas judías verdes, pues resulta que está la fuente de Aretusa, que es lo primero de lo que vamos a hablar en esta tarde. Estos son los temas de los que yo les quiero hablar. Les voy a empezar hablando de la fuente de Aretusa, esperan ustedes por qué, después les voy a hablar de la fundación corintia al esplendor del siglo V a.C., luego les hablaré del episodio de Siracusa frente a los atenienses en la guerra del Peloponeso, haré alguna pequeña referencia, hablaremos de la República de Platón, del episodio de Platón intentando crear en Siracusa el estado ideal, todo esto nos permitirá también, y podremos ir ilustrando con los propios restos arqueológicos que hemos conservado en Siracusa. Y finalmente hablaremos de la conquista de Siracusa por los romanos en el año 212 a.C., haremos alguna pequeña referencia a Arquímedes, como se ha dicho, y finalmente haremos, por último, una breve referencia también a la Siracusa romana. Obviamente habrá otros muchos temas de los que no hablaremos, pero estos son los que a mí me han parecido que podrían resultarles a ustedes más interesantes y que podrían dar coherencia a la charla. Vamos a empezar, pues, por la fuente de Aretusa. Lo primero que quiero hacer es evocarles a ustedes el mito de Aretusa, que nos lo cuenta, pues, por ejemplo, el gran poeta romano Ovidio, en las Metamorfosis, en el libro quinto de las Metamorfosis, y que dice así, Ovidio, La generosa Ceres, libre de preocupaciones por haber recuperado a su hija, a Proserpina, Berséfone, pregunta a Aretusa, ¿cuál fue la causa de tu exilio? ¿Por qué eres una fuente sagrada? Callaron las ondas cuando la diosa, Aretusa es una fuente, es una fuente divina, cuando la diosa sacó la cabeza de la profunda fuente y después de secarse con la mano los verdes cabellos, narró los viejos amores del río Eleo. Yo, dijo Aretusa, formé parte de las ninfas que viven en la Acaya, en la península balcánica, en Grecia. No hubo otra más aficionada que yo a recorrer los montes ni a atender las redes, pero, por más que nunca aspiré a la fama de hermosa, por más que fuera robusta, tenía el título de hermosa. No me agradaba mi cara, alabada hasta el exceso, y los encantos físicos que a otras suelen complacer, yo, en mi simpleza, me avergonzaba de ellos y juzgaba un crimen gustar a la gente. Volvía cansada, lo recuerdo, de la selva de Stinfalia. Hacía calor, y el esfuerzo había redoblado el intenso calor. Descubro unas aguas que corrían sin remolinos, sin murmullo alguno, transparentes hasta el fondo, tanto que se podía contar cada guijarro. Dirías que apenas se movían. Blancos sauces y chopos nutridos por las aguas ofrecían una sombra natural en las orillas en pendiente. Me acerqué y mojé primero las plantas de los pies, luego hasta la pantorrilla. No contenta con ello, me aflojo el ligero vestido, lo dejo sobre un inclinado sauce y me lanzo a las aguas desnuda. Mientras las vato, deslizándome de mil maneras, estirando los brazos y extendiéndolos, note una especie de murmullo en medio de las profundidades y, aterrorizada, pongo el pie en la orilla más próxima de la fuente. Aretusa, ¿a dónde vas tan deprisa? Decía Alfeo desde sus aguas. ¿A dónde vas tan deprisa? Repetía con voz ronca. Alfeo es el río en donde se estaba dañando Aretusa. Ya saben ustedes que en la antigüedad griega, en la mitología griega, las fuentes, los ríos, se personifican, se representan con la figura de los ríos, frecuentemente de un anciano. Huyo tal como estaba, sin ropa, pues mis vestidos estaban en la otra orilla. Tanto más me acosa y se enardece, y como estaba desnuda, le parecía más accesible. Corría yo, como suelen las palomas, escapar del azor, con alas temblorosas. El salvaje aquel me acosaba, como el azor, a las palomas temblorosas. Aguanté corriendo, pero él era más veloz que yo. Yo, inferior en fuerzas, no podía resistir por más tiempo la carrera, y él soportaba mejor un largo esfuerzo. Claro, los ríos están acostumbrados a recorrer largas distancias. Aún así, yo corría por lladuras de hierba, por montes cubiertos de árboles, por peñascos y rocas, y por donde no había camino alguno. Estaba el sol a mi espalda. Veía ante mis pies que su larga sombra me precedía, si no era el temor, el que me hacía ver aquello. Pero, ciertamente, el ruido de sus pasos me daba miedo, y el poderoso resuello de su boca resoplaba en las cintas de mis cabellos. Cansada por el esfuerzo de la huida, dije, ¡Auxilio, me atrapan! ¡Diana, ven en auxilio de tu escudera, a quien con frecuencia le permitiste llevar tu arco y las flechas encerradas en tu aljaba! Se conmovió la diosa, y traiendo una espesa nube, me la echó encima. Me busca con la mirada el río, mas me cubre la niebla, y busca a tientas alrededor de la hueca nube, y por dos veces rodea sin saberlo el lugar donde la diosa me había ocultado. Y por dos veces, ¡eh, Aretusa, Aretusa! Me llamó. ¡Cuánto valor me quedaba en ese momento, pobre de mí! El mismo que a una cordera cuando oye aullar a los lobos alrededor del alto establo, o el que tiene la liebre que escondida entre las zarzas contempla las bocas agresivas de los perros, y no se atreve a hacer movimiento alguno. A pesar de todo, él no abandona, pues ya no ve más allá ninguna huella de mis pies. Observa la nube y el lugar. Un frío sudor se apodera de mis miembros acosados, y gotas azuladas me caen de todo el cuerpo. Si he puesto el pie en un sitio, mana de ese sitio agua. De mis cabellos cae rocío, y más rápidamente de lo que te lo cuento ahora, me convierto en líquido. Pero el río reconoce también el agua amada, y abandonando el aspecto de hombre que había adoptado, se convierte en sus propias aguas para mezclarse conmigo. La Delia, es decir, Artemisa, Diana, rompió el suelo, y hundiéndome yo en cavernas sin luz, arribo a Ortigia, que además de serme grata por el sobrenombre de mi diosa, Artemis, es decir, había nacido también en otra isla, llamada Ortigia, me hizo salir por primera vez a las brisas de los cielos. Esta historia, que nos cuenta Ovidio tan maravillosamente en este libro quinto de las metamorfosis, en donde esta compañera del séquito de Diana se convierte allí, en el Peloponeso, en una corriente de agua, y que pasa por el Mediterráneo hasta la isla de Sicilia, hasta esa isla de Ortigia, que yo les he señalado a ustedes. Esta historia, digo, ha sido representada en el arte a través de todos los tiempos. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una cerámica de urbino, en donde ven ustedes al río Alfeo, aquí a Aretusa, envuelta en la nube, de la que habla Ovidio, y aquí a Diana, que la está protegiendo para hacerla escapar. Pero es que, además, desde el principio mismo de la historia de Siracusa, desde el principio mismo de la historia de Siracusa, digamos, desde el principio mismo en que tenemos documentada arqueológicamente con profusión de materiales arqueológicos la historia de Siracusa, es decir, desde finales del siglo VI, principios del siglo V a.C., las monedas de Siracusa adoptaron precisamente el rostro de la dinfa Aretusa, de la fuente, para sus monedas. Y en el reverso ven ustedes aquí Siracosión de los Siracusanos. Estas eran las primeras monedas que se acuñaron en Siracusa. Vean ustedes, este es el camino que recorrió Aretusa para librarse del pesado del río Alfeo, sin lograrlo, por cierto, desde el Peloponeso, perdón, desde el Peloponeso, aquí, hasta llegar a la isla de Siracusa. Un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que es un mito relativamente tardío que se inventa, una historia que se inventa justamente para justificar por qué hay un lugar que se llama Ortigia, hay otro que se llama también de la misma manera en el Peloponeso. Hay otros lugares que también se llaman Ortigia. Fíjense, esta historia ha sido narrada desde la antigüedad, lo han visto ustedes en las monedas de Aretusa, pero vean ustedes este mosaico romano que se encuentra en el Museo del Papiro de Siracusa, luego hablaremos de esto, en donde leen ustedes arriba Alfeo y Aretusa, o en este otro mosaico del Yem en Túnez, donde pueden ustedes contemplar en esta viñeta de nuevo, la viñeta inferior derecha, la historia de Alfeo y Aretusa. Una historia que resultó, como ven, grata a los artistas de la antigüedad, a los artistas del Renacimiento, a los artistas del Barroco. Vean ustedes aquí a esta Diana con la Luna protegiendo con la nube a Aretusa, a Alfeo. Otro cuadro, otro plato de Urbino, Aretusa escondida en la nube, perseguida por Alfeo, en esta fuente del Gran Reloj, en Rouen, en Francia, la tienen ustedes en el siglo XIX, en este cuadro que está a mitad de camino entre los cuadros de Turner, en fin, la pintura francesa del XVIII, del XVII y del XVIII, donde, como el pretexto de pintar a Alfeo y a Aretusa aquí, vean ustedes, Aretusa saliendo del baño y Alfeo persiguiéndola, pues, se pinta este impresionante paisaje o la tienen ustedes en la pintura de finales del XIX en Legra o en un grafitis pintados en las calles de Siracusa rememorando esta historia. Pues bien, esa fuente existe, este es el lugar donde rebrotó la ninfa después de recorrer el Mediterráneo desde el Peloponeso hasta aquí. Y, claro, lo que sorprende extraordinariamente es que, en este lugar por el que transitan los turistas cuando visitan la ciudad, pues, estamos viendo nada más y nada menos que una ninfa que nos ha llegado desde el Peloponeso para emerger, para sacar sus cabezas, sus verdes cabellos, aquí, a los pies mismos de los turistas, muchos de ellos quizás no sepan lo que está ocurriendo, el milagro portentoso que está ocurriendo ahí, porque eso que están ustedes viendo ahí es una fuente de agua dulce y vean ustedes dónde está el mar. Y les he dicho que todo esto, todo esto, es una, prácticamente, es una isla. Es un milagro encontrar aquí una fuente, además, una fuente de este tamaño de agua dulce justo al lado del mar, como si las aguas no se pudieran mezclar. Esta es la fuente de Aretusa, el milagro de Aretusa en Sicilia. Y aquí la tienen ustedes, aquí está la fuente de Aretusa. Ese es el centro, el núcleo fundacional, digamos, el primer lugar que se habitó en Sicilia, un lugar que se habitó mitológicamente, míticamente, en el mundo en el mundo del mito. Este es el lugar al lado del cual estaba ese señor pelando las judías verdes, quizás ajeno o quizás ya aburrido de tanta Aretusa cerca de su casa, como si no tuviera ninguna importancia que se produjeran estos milagros allí, junto al lugar en el que nos encontramos. Pero vean ustedes que esta fuente llama la atención, aquí tienen ustedes una representación también de Alfeo persiguiendo a Aretusa. Esta fuente llama la atención también, perdón, porque en ella descubrimos abundantes papiros. Abundantes papiros. El papiro es una planta de agua dulce. Esto testimonia claramente que estamos en Zincan, que al lado está el mar, aquí hay agua dulce y hay unos patos ahí navegando y tal. Siracusa y esto es lo que simbolizan estos papiros, no los de la estación de Atocha, que llaman Parque Jurásico ahí en la estación de Atocha. Bueno, pues estos papiros evidencian que en un momento determinado los gobernantes de Siracusa quisieron hacer competencia a los faraones de Egipto que tenían el monopolio de la producción del papiro, es decir, tenían el monopolio de la posibilidad de escribir sobre un material relativamente barato y entonces ellos quisieron romper precisamente con ese monopolio produciendo también papiro en los alrededores de Siracusa, que era, tenía un clima y unas posibilidades propicias para eso. De tal manera que ahora lo verán ustedes en algunos de los mapas que les voy a poner a continuación, cerca de Siracusa pues es una zona pantanosa donde también se cultivaba el papiro, aquí en la fuente de Ortigia queda este vestigio, este símbolo, este recuerdo de la producción de papiro de Siracusa en confrontación con Egipto y hay además en la propia ciudad de Siracusa un museo dedicado al papiro que quizás al no avisado les sorprenderá por qué hay aquí en Siracusa un museo dedicado al papiro. Bueno, pues porque Siracusa era uno de los escasísimos centros de producción de papiro fuera de Egipto. Bien, aquí tienen ustedes otras imágenes y vean ustedes esta historia gustaba a los siracusanos obviamente, es el mito fundacional, el mito original de la... Y aquí desde muy pronto empezaron a acuñar sus monedas, ya los he mostrado antes, con estos rostros, este en el reverso, al principio en el reverso de las monedas, aquí, en fin, con un gusto muy arcaizante, muy dórica, digámoslo así, la cabeza de la joven rodeada de unos delfines, ¿no? Y de nuevo la leyenda Siracosión, ¿no? Sí, Siracosión, ¿eh? De los siracusanos. Poco a poco estas monedas de principios del siglo V a.C. de plata, obviamente, fueron evolucionando hacia estos tipos tan espectaculares, tan maravillosos, hasta el punto de que, en fin, en mi modesta opinión, estas monedas de Siracusa que representan a la ninfa Aretusa, son las más bellas monedas que jamás se han acuñado. Son de una belleza verdaderamente impactante, vean ustedes estas tetradragmas, estas decadragmas o estas monedas incluso de oro con la imagen de Siracusa. Ustedes las están viendo a un tamaño enorme, piensen ustedes que estas monedas tienen apenas unos cuantos centímetros, unos pocos centímetros de diámetro y que han sido acuñadas a martillazos, a golpes y que han sido acuñadas desde un cuño que tiene que ser más duro que la plata y, por tanto, hay que grabar el cuño previamente y, en fin, el proceso de fabricación de la moneda no es nada fácil, pero se han conseguido hacer con una calidad tan espectacular que admiten la ampliación incluso a estos tamaños que yo les estoy presentando aquí. Eran tan conscientes los artesanos de Siracusa de la belleza de las monedas que ellos estaban acuñando, monedas que a mí me gustaría creer que estaban hechas con un extraordinario amor hacia la ninfa que quiso derramar sus aguas en la ciudad, que llegaron los artesanos a firmarlas exactamente igual que hacían otros que no se conformaban con ser artesanos y firmaban las vasijas atenienses de tal manera que querían ser reconocidos como artistas. Este modelo que están ustedes viendo lo debemos a un artista llamado Evainetos que es probablemente el artista más eficaz que ha podido tener jamás una moneda acuñada. Ves ustedes que estamos hablando del siglo V, antes de Cristo, no había lupas, no había lentes, no había herramientas que nos permitía más que un trabajo artesanal con escasísimos medios. Ese tipo se mantiene de manera prácticamente invariable como, primero, como reverso de las monedas, luego volveremos a hablar de alguna cuestión relativa a las monedas de Siracusa, y después en el anverso, aquí ya en el anverso, y bueno, pues llega un momento en que ya los artistas intentan introducir nuevos cambios y el cambio pues llega pura y simplemente a poner la cabeza de Aretusa, en este caso de tres cuartos, no de perfil, sino de tres cuartos, pero sigue rodeada de delfines, aquí nos recuerda un poquito de lejos a las cabezas de Medusa, de la gorgona, que es Aretusa, siempre Aretusa en la mente, en el corazón, en el bolsillo de los siracusanos. Deben ustedes saber que estas monedas tuvieron un éxito extraordinario en todo el Mediterráneo, es evidente, es lógico, y le dieron un prestigio extraordinario a la ciudad. Todo el mundo quería tener Aretusas de Siracusa. Bien, esto es lo que concierne al mito. En realidad, Siracusa fue fundada en torno al año 734, es decir, en una época relativamente temprana para ser una fundación griega, es decir, la misma época en la que estaba más o menos Homero componiendo la Ilíada, o Salomón construyendo el Templo de Jerusalén. Bueno, pues, hacia el 734 fue fundada por colonos de Corinto. Colonos de Corinto. Corinto es una ciudad que, como ustedes saben, está en el Peloponeso, en Grecia, relativamente cerca de Atenas, junto al Istmo de su propio nombre, del Istmo de Corinto, y, bueno, pues, en el siglo VIII antes de Cristo, pues, mandaron una expedición que, en fin, desembarcó en Siracusa, les pareció adecuado el lugar para fundar ahí una colonia, y ahí se quedaron. Es, por tanto, una fundación Doria, de los Dorios, como tantas otras. Y Siracusa, pues, alcanzó pronto un desarrollo importante, su condición de gran puerto, ya lo he dicho, pero también porque tenía unos territorios cercanos, ciertamente fértiles, y se convirtió, a su vez, en fundadora de otras colonias, colonias de segunda generación, en la propia ciudad, en la propia isla de Sicilia, pero también en el sur de Italia. Ariyento, Casmena, Camarina, quizás también Ímera, deben ser fundaciones siracusanas. Durante los siglos VI y V a.C., se sucedieron gobiernos de tiranos y gobiernos democráticos, no les voy a aburrir a ustedes explicándoles la larguísima sucesión de episodios, de conflictos internos dentro de la ciudad, entre gobiernos de tiranos y gobiernos democráticos, pero lo que sí que me parece que es importante que nos detengamos en un momento es en estos tiranos de principios del siglo V, Gerón de Gela, la ciudad de Gela, que está relativamente cerca de Siracusa, que en un momento determinado trasladó la capital de su reino a Siracusa y la convirtió en la ciudad más importante. Sicilia, a partir de este momento comienza el gran esplendor de Siracusa y bajo su sucesor y Gerón primero, ocupan entre los dos unos 20 años de esa primera mitad del siglo V a.C., la ciudad se engrandeció un más y llegó a vencer a los etruscos, que era la potencia marítima, en el 436 a.C. finalmente a lo largo del siglo V se convirtió en la ciudad más grande del Mediterráneo. Dicen algunos arqueólogos que pudieron llegar a vivir en ella hasta 300.000 personas en la antigüedad, lo cual me parece que es una enormidad, probablemente no imposible, para que se hagan una idea, Atenas debía tener unos 50.000 habitantes, Atenas, 300.000, pero que la situaba probablemente en el mismo nivel que lo que luego sería Alejandría, en fin, siguiendo un poquito de lejos a lo que llegó a ser Roma, que se dice que en tiempos de Augusto pues podía llegar a tener o pudo llegar a tener hasta un millón de habitantes. Vean ustedes, en la actualidad Siracusa tiene unos 120.000 habitantes. En la antigüedad, en esta época, en el siglo V, IV, III a.C., llegó a ser incluso mucho más grande de lo que es en la actualidad. Por eso, la ciudad tuvo que crecer. A partir de la isla de Hortilla, ahí está la fuente de Aretusa, de lo que les he estado hablando, tuvo que expandirse primero hacia el interior, hacia este barrio que se llama Acradina, luego se expandió hacia esta zona que se llama Tuije, fortuna, y luego, finalmente, hasta esta otra zona que se llama Neápolis, la ciudad nueva, de tal manera que el conglomerado urbano de la Siracusa antigua abarcaba estos cuatro grandes barrios y por eso a Siracusa se le llamaba la cuádruple Siracusa. Siracusa compuesta de cuatro grandes barrios o cuatro grandes o cuatro ciudades juntas, unas junto a otras. Vean ustedes aquí esta zona pantanosa de la que les he hablado en donde probablemente estas zonas de por aquí, ribereñas, pues probablemente se cultivaban también papiros. De esa época, del siglo VI, siglo V a.C., se conservan vestigios en la ciudad. Por ejemplo, se conservan restos de templos, claro, habitualmente eran los edificios más importantes y lógicamente son los que nos resulta más fácil redescubrir en estos momentos y aquí tienen ustedes, por ejemplo, el templo dedicado a Apolo justo en el límite de Acaradina y Ortigia, paseando uno por la ciudad y se encuentra con este templo del que quedan algo más que unos sencillos vestigios. Vean ustedes estos capiteles, claro, dóricos, es una fundación corintia, ya lo hemos dicho, y que tienen en este momento todavía un gusto demasiado arcaizante. Vean ustedes que los capiteles están extraordinariamente juntos unos a otros como si el arquitecto no se fiara de que se pudiera soportar todo el entablamento del templo tan solo con unas cuantas columnas y vean ustedes que los capiteles, el hábaco de los capiteles prácticamente se toca el de un capitel con el del otro. Y vean ustedes otros templos, este evidentemente, no piensen ustedes que se me ha ido la pinza y que este templo no es un templo dórico, ya sé que no es un templo dórico, esta es la catedral de Siracusa, la catedral de Siracusa es un templo barroco espléndido, pero en el que nos sorprende que vemos en el templo en sus laterales columnas dóricas con sus capiteles dóricos magníficamente conservados y si entramos, si penetramos en el interior de la catedral de Siracusa vemos que las naves del templo están compuestas también por estas columnas y que la mitad de las columnas que hemos visto por fuera las podemos ver por el interior del templo estamos ante un templo dórico de este siglo V a.C., de principio del siglo V de la época de estos tiranos es el templo de Atenea que está reconvertido nada más y nada menos que en la mismísima catedral de Siracusa y está reconvertido en una iglesia que tiene elementos medievales y que tiene elementos de la época del barroco aquí tienen ustedes lo que sería la reconstrucción de este templo que nos evoca lo que eran los templos dóricos de finales del siglo VI principios del siglo V antes de Cristo este momento se hace además particularmente importante porque está muy vinculado a unos episodios que son de altísimo interés para los griegos y que son el equivalente pues que les digo yo a ustedes pues como a nuestras olimpiadas o nuestro campeonato en el mundo de fútbol o como nuestra Champions League son los juegos los juegos panhelénicos los juegos olímpicos los ísmicos los píticos o los de Nemea en donde los gobernantes de Siracusa una ciudad poderosa una ciudad en fin con posibles con recursos pues gustaban de competir y sobre todo gustaban de competir para ganar entonces justamente en buena medida la lírica griega arcaica de Píndaro por ejemplo del gran poeta Píndaro o del poeta Baquílides bueno pues está muy en relación con la ciudad de Siracusa porque buena parte de su producción poética está destinada a cantar los grandes triunfos de estos tiranos en estos juegos panhelénicos ahí tienen ustedes que Píndaro por ejemplo compone en el 426 la olímpica primera para cantar la victoria de un caballo el caballo ferénico que era del tirano de Siracusa del mismo año probablemente es la Nemea primera en honor de la cuadriga de Cromio cuñado y general del liderón de Siracusa en fin hay una serie de poemas de la lírica griega arcaica que están relacionados muy directamente relacionados con la historia de Siracusa eso demuestra que Siracusa era una ciudad importante es decir cuando llegaba el equipo siracusano a competir a cualquiera de estos ya se sabía que estábamos ante el Manchester City o ante el Barcelona o ante el Real Madrid y que había que tenérselas muy seriamente contra ellos porque estos señores hacían unos dispendios gigantescos en comprar los mejores caballos en tener los mejores aurigas en tener los mejores equipos para vencer eso daba un prestigio inmenso imagínense ustedes una ciudad que se presenta ante el mundo con estas victorias en los Juegos Panhelénicos triunfando de esta manera delante de todos los griegos de todo el mundo y encima llevando en los bolsillos las monedas que les he enseñado antes eso es sencillamente irresistible y además propietarios de una ciudad maravillosa en la que había un puerto magnífico que controlaba el comercio del Mediterráneo vean vean ustedes algunas de las cosas que dicen estos poetas de esta Siracusa del siglo V antes de Cristo gran ciudad o Siracusa recinto de Ares el de ondas batallas madre divina de héroes y corceles exultantes de hierro los triunfos importantes eran los que se conseguían el más importante el triunfo con la cuadriga en Olimpia pero también las carreras de caballos etcétera o dice en la Nemea uno respiro sagrado del Alfeo allí salió respirando el río Alfeo después de pasar por debajo del mar de la ilustre Siracusa retoño ortigia lecho de Artemis hermana de Delos porque Artemis había nacido en la isla de Delos de ti brota el himno de dulce palabra de ti brota el himno de dulce palabra de la fuente de agua dulce de la retusa mana este himno a fin de erigir la gran loa de los corceles de pies huracanados para gloria de Zeus soberano del Etna el Etna está un poquito más arriba el volcán y Baquilides por ejemplo en su epinicio tercero dice rebosan los templos con fiestas en que se sacrifican bueyes rebosan de hospitalidad las calles cada vez que se celebraba un triunfo en la ciudad ríense ustedes de las celebraciones del Real Madrid en la fuente de Cibeles esto era la locura total la locura total en la ciudad toda la gente se echaba a la calle todo el mundo festejaba como si hubiera ocurrido la gran más que la lotería el triunfo en los juegos panhelénicos era una cosa verdaderamente extraordinaria ese es el motivo por el cual desde muy pronto las monedas de Siracusa asocian junto a la espléndida imagen de Aretusa vean ustedes esta que es una cosa no sé cansando de mirarla asocian primero en el anverso luego lo pasan al reverso el motivo de las cuadrigas sin duda ninguna para conmemorar la victoria de Jerón de Siracusa en los Juegos Olímpicos del año 468 a.C. a partir de entonces los siracusanos acuñarían no solamente como moneda conmemorativa de ese año sino un año y otro año y otro año durante décadas y durante más que décadas el motivo para recordarle a todo el mundo griego que ellos habían vencido en los Juegos Olímpicos que habían triunfado que eran verdaderamente por tanto importantes bien este siglo V se pasa así engrandeciéndose la ciudad viviendo de los triunfos deportivos religiosos patelénicos hasta que ocurre un episodio al final del siglo V antes de Cristo particularmente particularmente interesante se produce la guerra del Peloponeso ya saben ustedes el conflicto que enfrenta a Atenas contra Esparta por la hegemonía del mundo griego Corinto que es una ciudad dórica pues se alía obviamente con 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 Esparta y por supuesto los siracusanos que son también dóricos pues apoyan a Esparta apoyan a Corinto o mejor dicho se posicionan contra Atenas y en Atenas se le ocurre la genial idea a un joven llamado Alcibiades que tenía mucho ascendiente entre los de atacar Siracusa para cortar las fuentes de abastecimiento la retaguardia a los ejércitos dóricos de la península del Peloponeso y se manda contra el criterio del general Nicias una expedición contra Siracusa que se saldó con una gravísima derrota militar y Siracusa que no me voy a entretener a ustedes a contar en que las vicisitudes de la contienda y eso supuso el principio del fin de la hegemonía ateniense el momento fue dramático y sí que me van a permitir ustedes que les lea un pasaje de Tucídides en donde se hace referencia a esta derrota terrible de los atenienses aquí en Siracusa una vez regalupados los siracusanos y sus aliados y tras tomar consigo el mayor número de prisioneros y botín que les fue posible regresaron a la ciudad a todos los atenienses y aliados que habían capturado les hicieron bajar a las canteras ahora veremos qué es esto por considerar que era el lugar más seguro para su custodia pero a Nicias y de Bóstenes los generales atenienses los ejecutaron Nicias que no quería esa expedición pues acabó siendo ejecutado en cuanto a los prisioneros de las canteras esas tales canteras están aquí son estas que están aquí las van a ver son estas en la parte norte de la ciudad de Siracusa había unas magníficas canteras de piedra de las que se nutre en buena medida la construcción de toda la ciudad bueno pues a medida que se iban excavando estas canteras pues eso se utilizó como cárcel para todos estos miles de atenienses que fueron apresados en esta contienda en cuanto a los prisioneros de las canteras los siracusanos los trataron duramente en los primeros tiempos como eran muchos los encerrados en un lugar hondo y agosto al principio aún les hacían sufrir los días de ardiente sol y el calor sofocante debido a la falta de techo las canteras estaban excavadas hacia abajo y ahí habían metido en esos pozos gigantescos a los atenienses prisioneros hacinados y las noches que seguían contrariamente otoñales y frías a causa del súbito cambio les traían el nuevo problema de la enfermedad bueno además como por la falta de espacio lo hacían todo en el mismo sitio hacerlo todo en el mismo sitio ya se imaginan ustedes lo que es pero tú decides no nos lo explica más y por añadidura estaban hacinados unos sobre otros los cadáveres de los que morían a consecuencia de las heridas o por los cambios de temperatura o alguna otra cosa parecida se producían hedores insoportables al mismo tiempo padecían hambre y sed y de todos los padecimientos que era previsible que sufrieran unos hombres arrojados a un lugar como aquel no hubo ninguno que no se abatiera sobre ellos allí estuvieron hubo prisioneros que estuvieron hasta ocho meses encerrados en esos pozos sufriendo esa cárcel natural se calcula Tucides calcula que no bajaron de siete mil los prisioneros que tuvieron que padecer y luego hace unas reflexiones sobre la tragedia que todo esto supuso para Atenas pero Plutarco otro escritor griego siglos más tarde siglos segundos después de Cristo cuando hace la vida de este general Nicias vuelve a relatar esta historia y vuelve a repetir que la mayoría de los atenienses murieron en las canteras por enfermedad o por la escasa dieta porque recibían cada día dos cótilas de cebada es decir medio kilo de cebada y una cótila es decir un cuarto de litro de agua para resistir el día fueron vendidos como esclavos etc les tatuaban un caballo en la frente etc y dicen que algunos de estos atenienses se salvaron gracias a Eurípides Eurípides es el tragediógrafo esquilo Sófocles Eurípides del que ustedes seguro que han oído hablar y habrán visto alguna de sus tragedias y que tiene que ver Eurípides con esta historia pues miren los griegos de fuera de Grecia como estos iracusanos que están en Sicilia que más reclamaban la musa de Eurípides los versos de Eurípides eran en verdad los de Sicilia y cada vez que alguien llegaba a la isla con una pequeña muestra que degustar es decir con unos textos de Eurípides la aprendían de memoria y se la enseñaban unos a otros con satisfacción así ciertamente dicen que muchos de los que entonces volvieron a casa sanos y salvos saludaban amistosamente a Eurípides que si sabían versos de las tragedias de Eurípides de memoria se los contaban a los iracusanos y algunos gracias a eso obtuvieron la libertad y volvieron a Atenas y cuando se encontraban Eurípides por la calle le daban las gracias algunos le contaban que habían sido liberados de su esclavitud por haber enseñado a sus dueños todos los poemas suyos que recordaban de memoria otros que habían recibido agua y comida por haber cantado sus versos líricos mientras andaban errantes tras la batalla y dice acaba Plutarco dice por tanto no hay que extrañarse por esa historia que se cuenta sobre los caunios caunas es una ciudad que está en la Alicia al sur de la actual Turquía y dice que en cierta ocasión se aproximó a los puertos de Siracusa un barco que huía de unos piratas un barco de caunia que huía de unos piratas seguramente el barco debía ir lleno de higos secos que era lo que vendía caunia por todo el Mediterráneo a los romanos les encantaban los higos de caunas los higos de esta ciudad bueno pues en un primer momento no lo dejaron entrar y rechazaron el barco más tarde en cambio preguntaron a los caunios que iban en el barco si conocían los versos de Euripides y como dijeron que sí les dejaron meter el barco en el puerto esto era el extraordinario amor que sentían los habitantes de Siracusa por fíjense dóricos dorios y enemigos de los atenienses por el teatro griego por la tragedia griega por la tragedia ateniense de Euripides aquí tienen ustedes ahora las latonías que así se llama esta cantera latonías les llama Tucides hay quien dice que procede de lisotomía es decir de cortes de piedra estas canteras son hoy un parque arqueológico ahí ven ustedes el final de lo que se llama la oreja de Dioniso que es esta que están ustedes viendo aquí un agujero en la cantera por donde tiene una acústica fenomenal dentro y dicen que los tiranos se acercaban por exterior y escuchaban todo lo que hablaba la gente y los prisioneros que estaban dentro los oían perfectamente gracias a la amplificación que producía esta cueva ahí tienen ustedes la imagen de estas canteras que están aquí es esta zona aquí pues bien aquí se encuentra junto a esas canteras se encuentra el famosísimo teatro de Siracusa es uno de los teatros más hermosos del mundo mediterráneo y por cierto de los más antiguos es un teatro del siglo V antes de Cristo evidentemente ha sido modificado con el paso del tiempo ha sido ampliado pero es un teatro particularmente interesante porque evidencia ese amor que tenían los siracusanos precisamente por el teatro desde muy pronto desde el mismísimo siglo V antes de Cristo y luego sería un teatro que se especializó particularmente en la producción de comedias más que de tragedias al estilo de Eurípides al final los siracusanos se encantaron más por el género de la comedia pero el teatro llegó a ser enorme vean ustedes que es un teatro muy extendido está aprovechando el declive del terreno pero bastante tendido sobre la falda del terreno y es un teatro y ahí tienen ustedes las dimensiones verdaderamente enorme que alberga no menos de 15.000 espectadores es decir comparable desde luego al de Pidauro en capacidad y quizás no tanto pero se acerca al de Dioniso en la mismísima Atenas ahí tienen ustedes esa parte que están viendo a la izquierda la escena es de época romana los vomitorio también porque ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia pero ya saben ustedes que este bellísimo teatro que está en un emplazamiento verdaderamente maravilloso pues vean ustedes el fondo el mar pues se utiliza uno de los primeros teatros que se han utilizado para hacer grandes festivales de tal vez que está tan de moda en otros lugares como en Mérida o como en otros lugares bueno pues aquí en Siracusa son justamente famosos los festivales de teatro clásico de Siracusa en el propio teatro griego bueno poco después se produce otro episodio interesante en la historia de Siracusa que no voy a poder más que pasar muy por alto que es el episodio que tiene que ver con la propia historia de Platón Platón absolutamente decepcionado con la democracia ateniense que había conducido en el año 399 antes de Cristo a la muerte de su maestro de Sócrates absolutamente desencantado con el sistema democrático que aparentemente se presentaba como el más adecuado de todos los sistemas reflexionó muy seriamente sobre cuál debería ser el sistema político ideal para gobernar una polis una ciudad y bueno pues creyó tener la oportunidad de poder en práctica esa idea política precisamente porque le llamaron le llamó el tirano de Siracusa en realidad lo llamaba Dion cuñado del tirano de Inicio I y bueno pues él como dice en las leyes va a Siracusa y dice cuando en la carta séptima cuando fui la primera vez en Siracusa Dion tenía como 40 años la misma edad que tiene hoy su hijo Iparinos y desde aquel momento tuvo el pensamiento que jamás abandonaba hacer libre a los siracusanos y darles sabias leyes este es el ejemplo el primer ejemplo uno de los primeros ejemplos del filósofo metido a político ya verán ustedes que esto suele acabar en desastre también cuando los políticos se meten a filósofos también suele acabar en desastre y sigue diciendo tales son los pensamientos que me llevaron a Italia y Sicilia en mi primer viaje a mi llegada vi aunque con disgusto la vida que vivían los siracusanos y que llaman dichosa sus perpetuos festines aquellas dos comidas diarias pero que lujo que derroche bueno pues a Platón le parecía que estos siracusanos que comían dos veces al día desde luego eso era una vida de crápula verdaderamente espantosa aquellas noches nunca pasadas en la soledad y todos los placeres análogos bueno Platón va Dionisio se harta de él tenía más problemas con los cartagineses que estaban intentando hacerse con la isla de Sicilia y Platón termina marchándose luego regresando a Atenas es apresado por unos piratas lo venden como esclavo lo venden como esclavo otro filósofo Aníceris de Cirene lo reconoce en el mercado de esclavos de Gina lo compra y le devuelve la libertad vuelve a Atenas la academia funda la academia lo vuelven a llamar a Siracusa vuelve a ir a Siracusa esta vez a intentar convencer a Dionisio II el hijo de Dionisio I de lo conveniente que es que un gobernante sea culto sea letrado y no lea solo el marca y entonces un nuevo fracaso todo el mundo ya desconfía de Platón hace un tercer viaje y termina encarcelado bueno realmente todo esto acabó en un verdadero desastre finalmente Dion derrocó a su sobrino Dionisio y tres años después él también fue asesinado estas cosas no suelen acabar bien bien este periodo del siglo IV antes de Cristo es el momento de máximo esplendor precisamente por los graves enfrentamientos que tiene que sufrir la ciudad de Siracusa y Sicilia en general contra los cartagineses que ya se están evidenciando como la gran potencia del Mediterráneo al menos del Mediterráneo capaz de confrontarse con los griegos bueno pues es el momento de la fortaleza de Urialo esta fortaleza que ocupa este espacio central desde el que se domina tanto el mar Mediterráneo por la zona del puerto grande como el puerto chico en fin se abarca todo lo que es Siracusa y todo su territorio cercano ese fuerte que hoy se visita por cierto dicen que desde este fuerte era desde donde Arquímedes ponía lo que vamos a ver ahora los espejos usorios para quemar las naves romanas bueno eso es absolutamente imposible no hay quien se lo crea porque está bastante lejos del mar pero bueno aquí tienen ustedes lo que queda de esta formidable fortificación vean ustedes el mar donde está no creo que Arquímedes con sus espejos pudiera llegar desde aquí hasta el mar para quemar las velas de los romanos bueno y es la época en que este Hierón II después otro tirano del siglo IV IV-III antes de Cristo pues construye este gigantesco altar que está también junto al teatro griego y junto al anfiteatro romano bueno en el año 212 los romanos atacan 213 212 atacan Siracusa tampoco les voy a contar a ustedes las vicisitudes históricas porque esto es una cosa que lo pueden encontrar ustedes fácilmente por donde quiera pero este asedio de Siracusa una ciudad que se consideraba pues prácticamente inexpugnable por el tamaño que tenía por la riqueza por el poderío que tenía bueno pues era también contaba con una fuerza insólita que era la inteligencia de este hombre que están ustedes viendo aquí en pantalla Arquímedes que es uno de los personajes de las mentes más privilegiadas que ha tenido la historia de la humanidad y autor de numerosos inventos de numerosos tratados etcétera se pensaba que no se conservaba nada de Arquímedes bueno pues resulta que hace poco pues ha aparecido aquí un palincesto de Arquímedes donde se nos transmite una obra de Arquímedes vean ustedes que debajo de esto hay escritas unas cosas ahí que se leen ahora y esto bueno pues está muy de moda ahora estudiar el palincesto de Arquímedes porque claro es como si se encontrara un nuevo trabajo de yo que sé de Newton o de cualquier gran científico bueno de los mayores científicos que ha dado la historia de la humanidad bueno pues este señor que era de Siracusa ya saben ustedes lo del principio de Arquímedes que hemos estudiado todos de pequeño que se ha representado así o del tornillo de Arquímedes para sacar agua de los pozos etcétera bueno pues dicen que se inventó para derrotar a la flota romana entre otros artilugios unos espejos que reflejando la luz del sol se proyectaban sobre las velas de los barcos romanos y les hacían arder desde el fuerte Urialo bueno eso no tiene ya digo no creo que sea posible sí acaso sí desde las propias murallas de la ciudad de Siracusa vean ustedes que aquí este artista ha querido representar aquí esta garra este garcio que ahora les voy a enseñar es otra de las cosas aquí tienen otra representación de estos espejos usorios en donde el sol pasando por los espejos de Arquímedes quema las naves romanas bueno esto es una cosa en fin estas cosas seguramente las intentaron hacer en el renacimiento con toda seguridad y con enorme y estrepitoso fracaso muy probablemente pero bueno esto es pero lo que sí que cuentan las fuentes que han tratado más extensión lo que fue la toma de Siracusa por parte de los romanos que son tanto Polibio el historiador griego Polibio de Megalópolis del siglo II a.C. es decir una generación después a la toma de Siracusa como el historiador romano Tito Livio lo que sí que nos dan cuenta es de este artilugio que están ustedes viendo aquí la garra la garra de Arquímedes no les puedo no les puedo explicar la cantidad de inventos que se le ocurrieron a Arquímedes para contener a las fuerzas romanas que atacaban con un contingente verdaderamente enorme de barcos de Quinqueremes y con todo tipo de aparato militar poliorcético para conquistar la ciudad y cómo respondía Arquímedes con un invento y con otro invento y con otro invento entre otros con esta garra que cuando se acercaba a un barco lo cogía con el garfio lo subían arriba y lo dejaban caer de golpe y hundían el barco en fin estas cosas les causaban verdadero pavor a los romanos y les costó un verdadero calvario y en muchísimas pérdidas conquistar la ciudad de Siracusa el caso es que los siracusanos en un momento determinado bueno pues se rinden a los romanos pretenden salvar la ciudad me gustaría poder leer los textos pero se les echa el tiempo encima son textos muy bonitos pero bueno finalmente los romanos lo que querían era botín entonces la ciudad se saquea y durante el saqueo de la ciudad pues un soldado romano encuentra un viejo que estaba haciendo cositas en el suelo con triángulos y cosas por el estilo y lo mata y lo resulta que había matado al mismísimo Arquímedes esto es otro de los temas que se ha representado en mosaicos antiguos del norte de África pero que se ha representado también en la historia del arte con mucha frecuencia el soldado romano matando a Arquímedes poniendo fin a la vida de una de las mentes más privilegiadas el caso es que Marcelo el general romano que conquista Siracusa al enterarse de la muerte de Arquímedes y reconociendo el valor de este oponente de este enemigo que habían tenido los romanos y la inteligencia pues se sintió profundamente avergonzado le rindió unos honores extraordinarios le hizo un enterramiento magnífico y honró también a sus familiares pero ese sitio pues desapareció la tumba y la memoria de Arquímedes prácticamente desaparecieron hasta que fue a Sicilia en el siglo I antes de Cristo el mismísimo Cicerón como cuestor y Cicerón descubrió la tumba de Arquímedes y lo narra así en sus disputaciones tusculanas siendo yo cuestor logré descubrir su sepulcro desconocido para los siracusanos y cuya existencia ellos negaban que estaba rodeado y cubierto por completo de zarzas y matorrales yo conservaba en mi memoria unos breves escenarios que según la tradición estaban grabados sobre su monumento que indicaban que encima del sepulcro se había colocado una esfera con un cilindro que es lo que intenta representar aquí este Benjamin West a Sicilón descubriendo la tumba de Arquímedes perdón es esto de aquí esta es la tumba la esfera con el cilindro como quinta esencia del pensamiento de Arquímedes mientras yo estaba recorriendo con la mirada toda la zona pues junto a la puerta brillenta hay un gran número de sepulcros reparé una columnita que apenas elevaba por encima de los matorrales en la que había la figura de una esfera y un cilindro y entendió que esa era la tumba de Arquímedes que es esto que tienen ustedes aquí enfrente y que por cierto se encuentra aquí es esto que está aquí arriba esta es la tumba de Arquímedes muy cerca de las latomías muy cerca de bueno unas breves palabras sobre la Siracusa romana una vez que Siracusa es tomada por los romanos en el 212 antes de Cristo Sicilia se convierte en una provincia romana y Siracusa en la capital de esa provincia los romanos respetan la importancia de Siracusa y sitúan en ella al pretor que gobierna la provincia y a uno de los dos cuestores que acompañaban a este pretor de tal manera que la ciudad que fue importante mientras fue independiente continuó siendo extraordinariamente importante bajo dominio romano de tal manera que los romanos en fin no es que tuvieran que construir una ciudad de nuevas porque ya han visto ustedes que la ciudad tenía un esplendor indiscutible pero sí que la acondicionaron al gusto romano de tal manera que se construyó un foro un foro romano aquí y se construyó también un anfiteatro vean ustedes aquí está el anfiteatro esto es una construcción típicamente romana que se encuentra el anfiteatro se encuentra aquí aquí está el teatro aquí está el anfiteatro y aquí están las latomías ahí está la tumba de Arquímedes y bueno pues por ejemplo construir un gimnasio que está aquí es decir dotaron a la ciudad aparte de fortalecer sus murallas mejorar sus muertos etcétera etcétera lo dotaron de los edificios típicos de una y de los espacios urbanos típicos de una construcción romana de termas etcétera hay también unas catacumbas que se conservan ahí donde está esa iglesia de tal manera que bueno pues el propio Cicerón ya saben ustedes que tuvo los siracusanos le pidieron que los defendiera de los abusos que habían cometido contra los sicilianos en general y contra Siracusa en particular el pretor Berres escribió eso que se llaman las berrinas los discursos contra Berres pues allí dice que dice que Siracusa es la mayor de las ciudades de los griegos y la más hermosa de cuantas hayáis podido conocer y es así él la ha conocido y él confirma que en efecto esta Siracusa en el siglo I antes de Cristo era así para entonces Siracusa se había convertido ya en una ciudad de referencia en una ciudad de las locus comunis en la literatura de tanto griega como romana y por ejemplo en la comedia romana pues ocurre que a veces una comedia de Plauto pues comienza Menaekmi diciendo esto era una vez un comerciante ya de edad de Siracusa que tenía dos hijos gemelos y eran tan iguales el uno y el otro que no los podía distinguir ni la nodriza que los criaba ni la madre que los parió por lo menos así me lo dijo uno que había visto a los chiquillos que yo desde luego no les he echado jamás la vista encima no vais a creer bien así empieza una comedia y todo el mundo entendía que esto pues era perfectamente lógico pues estamos hablando de una de las grandes ciudades del Mediterráneo de las ciudades más espectaculares del Mediterráneo de tal manera aquí tienen ustedes para que se hagan una idea de la topografía aquí tienen el teatro aquí están las latomías aquí está el anfiteatro ¿lo ven? aquí está el anfiteatro y ahí está el altar de Yerón II bueno pues esto es como yo lo vi como yo he visto este anfiteatro lamentablemente descuidado pero parece que ha tenido momentos mejores porque rebuscando por internet pues he visto imágenes como esto bueno de vez en cuando hay que limpiar un poquito el jardín ¿verdad? para que en fin se vea un poquito más de lo que esto es el magnífico anfiteatro romano de Siracusa bueno llegamos así al final de la antigüedad y quiero ya acabar con esto de tal manera que a finales del siglo IV después de Cristo hay un escritor de quien yo les hablé el año pasado creo que fue cuando les hablé de Treveris Ausonio Burdeos que entre otras cosas pues hace un catálogo de las ciudades más famosas de la antigüedad a él le gustaba hacer cosas así muy curiosas bueno y entre en los puestos 16 y 17 esto me recuerda a mí a lo que hace ahora la prensa los 10 pueblos más bonitos de España los 15 destinos turísticos que usted no se debe perder bueno pues esto es lo que hacía Ausonio en el siglo IV después de Cristo las ciudades más importantes del mundo ¿cuál es? el Ordo Urbium Nobilium pues el poema de 16 y 17 está dedicado a Catania y Siracusa y dice así ¿quién no hablará de Catania? ¿quién no de las cuádruples Siracusas? Siracusa en latín es plural esta célebre por la piedad de los hermanos quemados se refiere a Catania aquella Siracusa rodeada por los milagros de una fuente y un río volvemos al principio de mi charla cuyos dulces líquidos tras fluir bajo los fondos salados del mar jónico se unen en el lugar que les place mezclando los besos de sus aguas puras muchas gracias aplausos 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 con la piedad con la piedad y la piedad se refiere a la piedad